Música Yo nací en 1911, el 6 de diciembre, por eso cumplí los 83 años ahora, este 6 de diciembre que pasó. Nací en San Fabián, Día Lico, Departamento de Sacarlo, Ñuble, Provincia Ñuble, República de Chile. Me vine por las lagunas. Bueno, no podía haberme venido yo, porque no teníamos, gracias a Dios, tanta necesidad, ¿no? ¿Cuándo me posicioné? Bueno, yo anduve por aquí a beber, ya me quedé esta hora aquí, porque siempre venía, la señora nací acá, ¿no? Pero estaba, yo trabajaba, siempre me gustó la minería, pero era donde salía plata, porque lo había en trabajo. Los crianceros, cuando vendían los animales para Chile, tenían plata, ¿no? Y nada, aquí no compraba nadie, eso era bacán, porque no había negocio. Así que, de donde salía platita que se podía ver, era con el oro. Yo trabajé por el cubramarín, Arroyo Nuevo, El Colo, Los Maitenes, todos esos arroyos que tenemos, que producen oro. Todo, trabajé por todo, en los inviernos, así, en los veranos, por ahí, por ahí, y así, por ahí, me las arreglaba. Y para venirme a posicionar aquí, más o menos en el 38, vine a mirar aquí, y... Y me gustó, estaba todo esto, o así, o no había ni un rancho allí. Y después, ya era amigo con los alemanes, entonces, ya vine allí, me dijeron que, y mira, y ellos me daban decapacar, entrego allí, ¿no? Y cuando estaba la gobernación, he hecho mal al estos buen grancos, porque de entonces se hizo acá, ya, no, ¿eh? Y cuando ellos empezó esto, empezaron a... a tomar en cuenta estos recones algo, porque él fue poco, ¿no? Siempre estaba abaldonado esto, esto fue muy abaldonado ese día. Esto que levantó, ¿cuántos años hace? De que se formaron los alemanes allí en la Érica, ese fue como quien dice, de ahí nació la Altilla de Agua y en Ganco. Entonces, se encontró la Érica de Francisco, ¿no? Sí. Listo. Ya está. Y se empezó. Con la venta de un caldo en la odora, se fue a un caldo para abajo, que tuvo plata, ¿no? Esperó que fuera Francisco a Zapala, solicitó la Érica, y fue a un caldo con el huevo que tenía acá, y trajo un trapiche para moler 5 toneladas en el dale las 24 horas. Miren cómo empiezan las cosas, ¿no? Ya grande, bueno. Pero, cada uno tenía su bella. Y empezó a salir oro. ¿Y? Ha salido oro bastante, ¿no? Bueno, se fue a don Carlos después, a Buenos Aires, para decirlo loca, trajo ese otro trapiche grande que molía 12 toneladas en las 24 horas. Así que 12 y 5 eran 17 toneladas de cuarzo que estructuraban en las 24 horas, ¿no? Y la Érica empezó a dar a salir bolsones, pero una cantidad de metales, bueno, rico, bueno, además, y empezaron a tomar gente ahí, ya vino la gente, mulas, para fletear, para los trapiche. Como nevaba tanto en esos años, entonces estos ponían sus 100 mulas, 200 en veces, juntaron como 40 hombres y unidos. Y hacían esto de material. Cuando nevaba y todo, las máquinas no paraban. Las máquinas paraban puramente el día domingo para hacer levante. Se hacía levante y seguían marchando. Nada más, ¿no? Lo fundían ahí todo y lo vendían a Buenos Aires. ¿Sabe quién compraba ese oro? Bravis, en esos años. La casa Bravis. Y hacer los levantes. En 15 días, 13 kilos. Pero fundido. La agustina y nada, ¿no? La yo lavaba las colpas de mercurio, con oro. Y ellos lo ponían de peras de peltina, ahí lo filtraban todo. Y después los crisoles. No se pesaba nada así. Cuando ya estaban los moldes, se iban mellando los moldes. Cuando ya estaban todas las barritas hechas, ahí lo pesaban. 13 kilos. Esto fue el 39-40. Fue todo el apogeo, el 39-40. El 41, ya empezó la pelea entre ellos. Pero ahí trabajaban, los de Amicio Moya vivió de eso y todo eso. Basilio Soto, Don Tamito Cleo, un tío verde, tenía una mula en medio de... Toda la gente tenía su mulita y los que no eran oleros. Trabajaban todo el año. Hasta yo era capatlán, porque una tropa de seis mulas también la ponía a flotear ahí. Bueno, no había ni municipalidad en Andacoyo, ¿no? Después se formó una municipalidad. Y casi más el que mandaba aquí era el comisario. Y él fue. Eran las autoridades más altas de todas las regiones. Es que la gente, él había una gente, él humilde la gente, entiende también. No había la picardía de hoy día. Y respecto a las autoridades, en Chomalama estaba el inspector de policía. Ya en ese tiempo era, yo me acuerdo, estaba Luis Dewi. Ese era ya un peso más alto. Así que esto vino después, más o menos, de entre el 48 y el 50 penante, vino esto aquí, este progreso de golpe. ¿Qué herramientas usaban para...? Esta es la taza de los propietarios. ¿Esta es la taza? La taza de los propietarios, una natural. Esta es la vuelta de él, se muere en 2004. ¿Esta es la taza de los propietarios? ¿Esta es la taza de los propietarios? ¿Cómo fue? Estas andaban a ver. ¿Y todo esto, hermano? Esta es una tierra histórica. Sí. Sí. Bueno, yo soy quien les decía que la regalaba. Sí, yo cuando tengo que llevarla, yo no quiero, ¿no? Que llevarla. Sí. Porque ya no viene. Claro. Esta es la taza, la cuerda de la froncada, y hace un caliente, y después no se pega bien. Y después, la primera vez, la cosa es así. Para probar, esto se brecha agua y se empieza a mover un poco, y después ya se refriega, y otro poquito, hasta que el oro se va con el campo. ¿Y ahí se sabe si hay o no hay? Ahí se sabe si hay o no hay. Si no sale oro aquí, no hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!